una vez más aquí con la gente interesante de la ciudad la gente interesante a veces no es muy conocida pero por eso no son conocidos porque son interesantes pero cuando se conocen se conocen con amor, respeto y perseverancia hoy fuego, el original, el único, el verdadero, el que lo vive, lo roba, lo llora, lo cuenta, lo escribe, lo recita dile como lo hacemos aquí en Nueva York, para que la gente sepa que nosotros existimos fuertemente con la energía positiva fuerte y macheteando, cortando pruebas en polas aquí en Nueva York hay mucho, bastante, muchísimo talento que se mantiene en el underground recientemente perdimos uno de los pioneros, el gafado del rap latino Sano, Sano Wink, Brasil Peace ya tenemos un evento que viene pronto para hacerle la conmemoración, para que vean que su sueño sigue viviente por siempre nunca muere, se mueren los cuerpos pero no se mueren las ideas, así me entiendes, así como fuego hizo por ahí creen que fuego estaba durmiendo, y si no, no estaba durmiendo, estaba como un volcán, nada más descansando para volver a ser tarde exacto, exacto, manteniendonos fuera del sonido comercial, porque todo, todo no es solamente lo que suena en la radio las mismas cinco canciones una y otra vez y otra vez, nosotros tratamos de mantenernos más creativos bajo de bajo del radar tira algo lo tuyo, tú que tienes un estilo único, y tienes la poesía, la profundidad, la energía, la fuerza, el calibre 45 para atacar lo que suena en la frente bueno, por esta mi abuelita, tal vez cuando me vea, me da una pela no, pero ella sabe que tú estás haciendo bien, tú estás haciendo mal, ¿no? sí, sí, claro al final de la historia, tú hiciste un buen camino, ¿si o no? exacto entonces ella sabe cómo es eso, ella respeta el proceso porque yo crecí católico, pero me he vuelto un poquito más liberado ok, así que aquí viene Dios mío, escúchame la voz de tu hijo que te llama, que pide perdón, se arrodilla y te alaba el espíritu, mi cuerpo aclama cierro los ojos, lágrimas de arrepentimiento, por mi cara se derraman es que son hipócritas, porque en momentos de urgencia solo rezo solo le pido al señor detrás de rejas preso o cuando alguien de mi sangre se enferma, me arrodillo y de los mandos de mis pulmones si me escucha al cielo grito cuando pierdo un amor me hace falta su calor, le pido al señor que me dé valor la gente dice que a la sociedad es un mal ejemplo pero es que no ven que en mi mente ya está construido tu templo no tengo que enseñarle al mundo cuando voy a orar dicen que no va a la iglesia, que ya se le olvido rezar la mente al público atrasando con falsas informaciones como si Dios se sienta a contar cuántas oraciones hoy repetiste dime si mentalmente creciste, que bien a la humanidad le hiciste yo no soy quien para juzgar, que me juzguen no permito no recuerdan que el hijo favorito fue Jesucristo, somos todos iguales si un pecador lo admito, cometo delitos pero vivo listo para tomar responsabilidad a mis acciones desde la droga que vendo hasta las letras de mis canciones y a mi vieja que me perdone pero el que me da coraje que usen el nombre de Dios en vano estos ladrones con palabras mente lavando dicen que están curando y con la fe de otros más dinero manejando por el oficial que el domingo su pecado está limpiando y el uno inocente por su apariencia está restando o al que muchos tienen y a Dios más le pide y a pasar por mi barrio de como viven los pobres se ríen solo le pido a Dios que me guíe que la creencia de otro ser humano más no me desvíe creen que más que el prójimo es tan bendito yo les repito el hijo favorito fue solo Jesucristo somos todos iguales fuego duele tormento no 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 Gracias.